¿Qué sabes de Santa Elena, Colombia? Para muchos es un corregimiento al oriente de Medellín, donde se cultivan flores para exportación y para las silletas de la Feria de las Flores cada año. Pero, ¿y si te dijera que es más que eso? Es la historia viva de Medellín. Es la tierra de campesinos que han trabajado por mantener la cultura de sus ancestros. El lugar donde se cultiva la tradición de la Feria de las Flores, la fiesta más importante del año en Medellín. ¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo van? Volvimos, volvimos a hacer los videos. Lo que nos vinimos a hacer aquí a Santa Elena fue más que todo a explorar y conocer un poco más a fondo la historia de las personas que hacen especial este lugar y que son parte de la cultura silletera de Medellín, de Colombia. También a comer un poco, que no puede faltar, y a disfrutar también. Experiencia que se las voy a estar mostrando de lo que nos encontramos aquí en el pueblo. Santa Elena es uno de los cinco corregimientos de Medellín. Se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad, a 2.650 metros sobre el nivel del mar, lo que la hace una tierra próspera para el cultivo de muchas especies de flores. Gracias a este lugar, Medellín es conocida como la ciudad de las flores, la ciudad de la eterna primavera. Los orígenes de Santa Elena se remontan a tiempos prehispánicos, cuando grupos indígenas como los tamíes y aburráes habitaban esta región. Estos pueblos se dedicaban a actividades como la agricultura, la caza y la pesca. Con la llegada de los españoles a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, el territorio de Santa Elena fue objeto de colonización y explotación de sus recursos naturales, principalmente oro y sal. Desde finales del siglo XIX, inicios del XX, se vivió una bonanza de agricultura y cultivos de flores en Santa Elena. Y es en este contexto agrícola en donde surge la tradición silletera, una de las más emblemáticas de Santa Elena, de Antioquia y de Colombia. Durante esta época, los campesinos se desplazaban caminando a la ciudad para vender los productos de sus cultivos. Y para transportar todo esto, cargaban en su espalda una especie de silla de madera, donde ponían todos los productos y a veces transportaban a otras personas también. Hoy en día, se resalta esta tradición de los campesinos de la región, pero las estructuras de madera ahora son adornadas con flores, un arte que se convirtió en un símbolo de identidad regional. Se cree que los indígenas que habitaron la región también utilizaban estructuras similares para transportar cargas, lo que podría también ser un antecedente de las silletas. Uno como colombiano y como paisa, como de aquí a Medellín, no dimensiona como el valor o la historia que tienen las cosas hasta que llega a lugares así. Veanlo ustedes. Aquí podemos encontrar entre unas 80 a 90 variedades. Hay muchas que a veces se pagan de perdidas porque son las más pequeñas, pero muchas veces son las más importantes también. Ese cultivo ha sido siempre de la familia. En la década del 40, mi padre exportaba flores a Venezuela y a Panamá. Imagínense con un dólar bien barato, 80 centavos el dólar. Pasó una avionética sobre la finquita y le dije a papá que es bueno algún día nos montar en una cosa de esas. Y me dijo, si se maneja bien, va a montar en eso. Y les digo que me mantengo cansada de montar en avión gracias a mi trabajo y a las flores. Las cuido mucho porque para mí son todas iguales. A veces uno les dice, ah, pero usted qué, va a florecer o se va de aquí. Pero no, ya cuando salga de su mía, así es que la quiero ver bien bonita. Ahí me dijo, yo le voy a quitar estas que ya están muy feitas para que te vean más bonitas. Mira, te estoy desarreglando para que te vean más bonitas. Los campesinos que habitan el lugar son quienes mantienen viva la tradición de las flores, destacándose en el mes de agosto cada año durante la Feria de las Flores de Medellín. Oficialmente la primera Feria de las Flores se realizó en 1957 y su evento principal sigue siendo el desfile de silleteros. El desfile es un homenaje a la tradición silletera y a la cultura paisa y que cada año atrae miles de visitantes a la ciudad. Como dato importante, en el año 2012 la tradición silletera fue declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de Colombia. Mi junto padre participó en el primer desfile de silleteros, que eran 12 silleteros. Las silletas son cuatro categorías que concursamos para los premios, que son tradicional, la con que nace el desfile, la monumental, que es la silleta grande, pesada, que lleva todas las flores alrededor, la emblemática, que es un emblema que hacen plasmando con las flores secas que se dan en el corregimiento, y la artesanal. La silleta es un símbolo de la identidad paisa, representando la conexión con la tierra, el trabajo duro y la creatividad. Los diseños de las silletas son variados y creativos, representando temas como la naturaleza, la cultura, la región y eventos históricos. Las silletas pueden pesar hasta 70 kilogramos y alcanzar alturas considerables. En la silleta monumental y tradicional, el proceso es que la flor debe tener mínimo 24 horas de estar hidratada en agua. Es decir, la cortamos faltando un día y medio, dos días para elaborar el trabajo. La colocamos en agua, en baldes, para que la flor esté bien hidratada la noche que vamos a trabajar, que es la víspera del desfile. Porque si uno corta inmediatamente la flor y va a colocarla en la silleta, las flores no van a durar mucho. Y terminando la silleta, montándola y para el desfile. Por eso esas noches ya tiene que estar psicológicamente preparado para dormir y alimentarse bien para poder cargarla. Hoy en día, Santa Elena es reconocida a nivel nacional e internacional por su tradición silletera, celebrada anualmente durante la Feria de las Flores de Medellín. El corregimiento ha logrado preservar su patrimonio cultural y natural, convirtiéndose en un destino turístico cada vez más popular, por su riqueza natural, el cariño de su gente y también por su gran oferta gastronómica. Al ser un lugar que conserva los rasgos culturales de los antepasados, probar los diferentes platos típicos también se presenta como una experiencia necesaria por vivir aquí. Crean en sí mismos y crean en esta cultura silletera que es muy hermosa de nuestra raza antioqueña. Esto no es para nosotros ni de nosotros, esto es de todos los antioqueños y yo diría que de todos los colombianos. Así es, esto es como una reflexión a conocer más lo propio, a conocer sus propias ciudades, a conocer lo que somos y lo que nos representan. La cultura es la historia de un pueblo y si la historia se pierde hay que repetirla y entonces eso es lo que debemos hacer, sino recordar la historia para no repetirla. Y bueno, esto es parte de nuestra tradición colombiana, de nuestra tradición como colombianos, como antioqueños. Disfrútense de esto, disfruten de la Feria de las Flores y de cada una de las festividades que hay, tanto en Colombia como en sus países, desde donde me estén viendo. Chicos, recuerden que yo soy David Quintero y nos vemos en un próximo destino. Suscríbanse, denle me gusta y compartan este video a todo el mundo. Y disfrútense de la Feria de las Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!